Joder, ratabea, si no que es que buisera la que nos pasó. Estaban robando un carro y me era persecución. Esa p***a y nos... Ay, qué me pasó. Esa p***a y nos tumba, mami. Es p***a. Pues ya empezó todo tipo de hostilidad con los p***a directivos. Hay luz verde para todo. Hay luz verde para el que quiere ir a robar la tienda verde. Hay luz verde para muchas cosas. La protesta va a iniciar el partido. Nos vamos a hacer... Pues nos vamos a hacer, no. Van a tomar todo el espacio abajo hasta donde van las vallas. Toda la instrumental se va a parchar ahí abajo donde van las vallas. Todo va a ir hasta ahí, hasta allá. Para que no se parche ninguna logística de nacional. ¿Por qué? Porque le quitaron el camello a los pueblos de logística. Le quitaron las boletas a los de trapo. Le quitaron boletas a la banda. O sea, le quitaron boletas a todo el c***a mundo. Si me hago entender. A todo el c***a mundo. Entonces, como quien dice... Ya los directivos no quieren nada con la barra. Entonces, eso no puede ser así. Entonces, hay que meter presión por todos lados. Si perdemos, el ambiente se pone peor. Porque nos hacemos en preferencia. Hoy, Pipe Muñoz dijo que ese m***a se mete en el pasillo de preferencia. Y va ahí en cara a Benjamín. Que lo quiera seguir. Que bienvenido sea. O sea, el partido es de con meola. Hacer sancionar a nacional económicamente. O sea, una bengala. O alzar el trapo. Que eso solamente... Que va a ser esa m***a sanción.